Tiritona ¿Dónde está Nika? No conseguiremos sacarla nunca ¿Qué ha pasado? Anika está sepultada Anika Anika, ¿me oyes? Anika Nunca debí dejarte sola Está helado Ya casi hemos llegado ¿Dónde estamos? En mi antigua casa Se ha despertado No, ni una palabra Por favor, despierta Por favor ¿Aiden? Aquí estoy Está a punto de anochecer Tranquila Tranquila